Yo, personalmente, no me llamo Chaco Neto, ¿sabes? ¿En cuántos tienen pobreza en la persona? ¿Puedo estar en la experiencia con un lado? ¿Por qué no tienen pobreza? ¿Por qué no lo miran? Este tema es interesante para eso, para depender de nuestra mirada, de nuestra experiencia. Pero, cada país tiene su nivel de un nivel que desea generar un nivel de la comunidad por cumplir con el apoyo. Pues, pobreza, de mi manera personal, es un tío relativo de país a país, pero siempre en cualquier país me gusta la potencia. Me acuerdo en el año 97, me tomé un M-TRAC de Miami para Orlando, sentado de M-TRAC sin aquí, me quedé en casa bonita, pero me llegué a partir de Andame cuando tiene pobreza, que va a ser un golpe extremo, si va a tratar de mierda. Y, ayer, con los hombres, estamos acordados en el coche, debajo de nuestra visita, 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 pero nos miramos, si comparamos con nuestra correa, nuestra conversación, nos comparamos con el país, que está a fuego, que nos llegan a estar juntos en la gente. Nos reparamos con todos, que nos interrumpen cosas en el coche. Por lo tanto, el barrio, que tenemos que tener atención, comparar con el barrio, de ciertos países, como mencionar, tenemos que tener una estructura, buen poder, pero no tenemos que seguir detrás de la gente. El barrio, que ha pasado 20 y 30 años, acabó la cabina toda, en el mundo de asfalto, es solo un cambio de infraestructura, a elevar cierto grado de barrio, en cambio, con el nacimiento, en el nacimiento, en el nacimiento, en el nacimiento, en el nacimiento. Me quiero volver, me quiero volver, una parte histórica, una parte histórica, del estamento, de la economía social, delante, que forma, todo nuestro...